Algo le estaban sacando de acá No, aparte de eso, yo vi que te sacaban algo del estómago Fue operado del estómago Ahí está la herida, yo no vi eso Yo vi que le estaban arreglando algo ahí adentro En el cerebro Bueno, que le sane todo de una vez Si le arreglaron, miren Yo le dije el estómago Ven, ven, ven Levántate el polo para que te vean Levántate el polo No le dije el estómago A su nombre, bájala Ahora, levanta tus manos al cielo Mira, yo te digo una cosa Dios te saca los quistes Tú te alejas de la iglesia Y algo peor te va a dar ¿De acuerdo? ¿Lo vas a hacer? Si, levanta tu cabeza y dile gracias Jesús Yo hago un pacto contigo Si tú me sanas Díselo, si tú me sanas Yo te voy a servir el resto de mi vida Díselo Díselo Sácale esos Esos tumores del cerebro Ahora Fuera 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 en el nombre de Jesús Se los está sacando Se los está sacando Pues sacando Pues saca tu poro Pasí Es una locura A su nombre ¿Quién más está enfermo? No, no voy a recibir a nadie acá ¿Quién más está enfermo? El que está en el pasillo El varón ¿Qué tienes hermano? Ahí nomás Te falta el oxígeno por ratos Y te punza Soy hipertenso Hipertenso ¿Tienes algún problema de temor? No Siempre le he pedido a Dios Levanta tus manos al cielo Levanta tu cabeza para atrás Dile toca mi aparato cardiovascular Pídeselo tú Él quiere que tú se lo pidas Pídeselo Recibe Está hecho ¿Quién más está enfermo acá? A este lado ¿Qué tiene usted? Un exceso perianal ¿Ah? Un exceso perianal ¿Qué tiene tu pierna? Hijo Ven ponlo de pie Mueve tu cabeza Revísate el dolor Yo sé que te dolía Cuando hacías eso ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Él vive El Ejehová de los ejércitos Póngale el micro acá No pase porque no voy a ministrar a nadie Que no voy a ministrar Que levanta su mano con fe ¿Qué locura? ¡Qué locura!